hola en este vídeo vamos a ver cómo implementar el método de mínimos cuadrados ordinarios en python y particularmente nos vamos a dedicar a cómo generar datos domi que nos pueden servir para la prueba de nuestro algoritmo de el mínimo de los mismos cuadrados y después vamos a implementar de forma particular el método con las fórmulas que obtuvimos en clase primero con dos puntos para probar que esto funcione correctamente y después generaremos funciones para crear datos de mayor cantidad con un número definido nosotros como usuarios y también crearemos una función para la estimación de los parámetros theta 0 y theta 1 de la fórmula que obtuvimos también en clase recuerden que el procedimiento que realizamos en clase lo pueden encontrar en la página de su servidor y es particularmente en la sección 1.2 donde tenemos el ejemplo de el método de mínimos cuadrados esto es una imagen del procedimiento que también implementamos en clase y hay que recordar que lo que estamos intentando hacer con los mínimos cuadrados es minimizar la sumatoria de los residuos al cuadrado a través de las derivadas parciales de los parámetros que queremos ajustar como se obtienen como comentamos ya se vio esto en clase y nos vamos a ir particularmente nosotros durante esta sesión de laboratorio a la implementación de estas fórmulas que nos permiten determinar los valores de theta 0 theta 1 o beta 0 y beta 1 para esta imagen para el modelo que estamos viendo en la figura entonces recuerden que lo primero que debemos de hacer es mantener organizada nuestra información para el laboratorio y por tal motivo voy a entrar a la carpeta donde tengo la información de el curso las sesiones de laboratorio y aquí tengo la primera práctica que realizamos previamente ahora voy a a crear la nueva carpeta donde va a ser donde vamos a implementar el ols nuestro siguiente paso sería abrir esta carpeta recuerden que la carpeta general previa a donde están todas las carpetas es donde vamos a estar trabajando precisamente en visual estudio code es una tarde lluviosa espero que el sonido de la lluvia les relaje en lugar de molestarles agradezco su comprensión entonces vamos a visual studio code y vamos a abrir la carpeta donde vamos a estar trabajando nuevamente tiene que ver con cursos allá y el lab sessions es la carpeta principal si abro está el entorno virtual que creamos no va a ser detectado porque recuerden que el entorno está aquí en estas dos carpetas si lo habilito aquí acabo de mostrar los archivos ocultos precisamente me permite saber que aquí es donde están los archivos del entorno virtual que son ocultos una vez que abrimos la carpeta de trabajo donde tenemos el entorno virtual y ahora tenemos ya nuestras dos carpetas la de la sesión pasada y ahora la del ols voy a dar un clic en esta carpeta y voy a crear un nuevo archivo aquí voy a poner mi archivo principal recuerden que estos son de ipython notebook y una vez que tenemos abierto el el entorno perdón el archivo aquí en la ventana principal hay que seleccionar el kernel para que sepa con que kernel vamos a estar trabajando para eso lo ideal es que visual studio code debe de detectar automáticamente que ya tenemos un entorno virtual que es donde estamos que es el que creamos previamente y nos lo está marcando aquí con una estrella indicándonos que el entorno que nos recomienda utilizar es este entorno virtual con un python 3 con un python versión 3.11.7 en caso de que no lo tengan instalado que no los detecte no se los detecte correctamente es necesario seguir el procedimiento de la instalación adecuada del entorno virtual que está en el video anterior y caso contrario por favor acérquense conmigo para supervisarlos o ayudarles con la activación de los entornos virtuales tenemos nuestro entorno virtual ya corriendo si abrimos la terminal esta terminal debe de estar ya ligada con el entorno virtual recuerden que si por alguna razón aquí tengo varias terminales las voy a cerrar recuerden que si por alguna razón esta terminal no les indica que el entorno está activado debemos de entrar a la carpeta del entorno virtual en sistemas como mac os y linux la carpeta del el el archivo o el ejecutable que permite activar el entorno virtual está en bin y se llama activate perdón aquí le puse cd aquí debe ser source bin y activate esto hace que mi entorno virtual quede activado y ligado a mi sesión si eh otra situación es que si en perdón y en el caso de windows eh hay que omitir la palabra source solamente hay que entrar a cd punto eh virtual environment en windows es la carpeta donde está el el archivo se llama scripts eh a mi no me aparece porque en el sistema operativo es diferente pero la carpeta se llama scripts y una vez que estén dentro de esa carpeta simplemente eh no me va a dejar entrar claro hay que poner hay que poner el comando activate si o solamente eh act y tabulador para que se autocomplete eh eso nos va a permitir activar el entorno en el caso de windows ok en este punto ya tenemos listo entonces nuestro entorno de trabajo que va a ser precisamente eh visual studio code y eh una un archivo de jupiter notebook recordemos que aquí podemos trabajar secciones de código y markdown y vamos a aprovechar esto para enriquecer un poco el contenido de la eh de nuestra de nuestro archivo para recordar lo que tenemos que implementar y eh el código que estamos ejecutando para verificar que los resultados sean correctos entonces eh primero hay que recordar que lo que estamos implementando es el ols y este tiene un modelo que del cual vamos a escribir su ecuación y vamos a poner las ecuaciones que obtuvimos en la clase para su implementación eh y esto eso y y y y d y y y vamos a implementar aquí un poco de latex para tener las ecuaciones generales recuerden que lo que estamos implementando es el modelo de Y y la representación para Y modelada es Y gorro escriban estos signos de peso dobles para escribir la ecuación aparte y si quieren escribir una ecuación dentro del texto utilizamos un signo de peso sencillo ahorita les muestro eso aquí estamos ejecutando vemos que aparece el texto y nos aparece la ecuación como queremos que es Y gorro entonces les decía para modo texto modo la ecuación completa vamos a escribirla aquí esa sería nuestra ecuación y solo para hacer referencia a que nos estamos a quien estamos refiriéndonos en la ecuación y para implementar lo de como se escribe una ecuación dentro del texto o en línea se ponen dos signos de peso y cuando quieres que la ecuación esté completamente aparte del texto se ponen dos veces los signos de peso al principio y al final ¿sí? 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 el comando enlate que nos permite escribir fracciones es el primer argumento, el numerador y el segundo, el denominador. Y el comando partial es para escribir el símbolo de la derivada. Recuerden que lo que estamos haciendo es minimizar el error al cuadrado. Entonces escribimos aquí R D D Zoom es para las sumatorias y recuerden que bueno en el caso de Latex el guión bajo nos permite poner los argumentos del límite inferior que en este caso serían desde i igual a 0 o 1 en el caso del ejemplo que vimos en la clase y el el símbolo del gorrito o el superíndice nos permite agregar los límites superiores se requieren llaves estas llaves después del guión bajo o después del superíndice cuando es más de un argumento cuando se pone un solo argumento puede ir sin las llaves en este caso va hasta n entonces no es necesario poner el argumento las llaves aquí tengan mucho cuidado cuando escriban en su teclado el símbolo si ustedes se fijan ahí queda un poco pequeño este símbolo y eso se debe principalmente a que no es el aún no está el símbolo correctamente escrito hay que presionar la tecla espacio y cuando presionamos la tecla espacio ese símbolo cambia ven se hace más grande y ahora sí está correctamente escrito quien utiliza un teclado en inglés no importa al escribir la primera vez el símbolo se escribe correctamente cierro aquí la ecuación y quedamos que el SSR la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la diferencia de los valores de y en este caso y menos el modelo que también es el yésimo elemento que se está valorando y todo esto va al cuadrado también recuerden que en este caso ya el SSR no es necesario o bueno no importa el orden si es el yésimo elemento real menos el del modelo o primero el del modelo y luego el real ¿sí? ok entonces continuamos recuerden que voy a dar voy a abrir una nueva una nueva celda corriendo shift enter para continuar con el texto y este texto ya quede definido como está ahí recuerden que el procedimiento fue sustituir esto y el modelo en esta en esta ecuación y se derivó respecto a teta 0 y respecto a teta 1 para obtener cada uno de los parámetros ese procedimiento ya no lo vamos a hacer aquí eso está en eso lo vimos en clase y ese procedimiento si alguien gusta consultarlo está en el link de la página que les mostré al principio donde está la imagen de los mínimos cuadrados ordinarios entonces al derivar esto y sustituyendo el modelo y teta e igualándolo a 0 podemos despejar y el resultado es el siguiente ah 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 juntamos un frac sobre n menos voy a copiar todo esto que es exactamente lo mismo y 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 entonces habíamos comentado también que se llega a la conclusión de que la sumatoria desde y sobre n es de y la sumatoria de y sobre el número de elementos resulta en y promedio y sucede el mismo caso aquí por eso se puede sustituir que es teta 0 es y promedio menos teta 1 por x promedio y 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 ¡Suscríbete! 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 desde 0 hasta 5, bueno hasta 4 y vamos a crear 20 pasos o vamos a crear 20 elementos en este vector x y vamos a crear nuestros propios valores de teta 0 y de teta 1, podemos decirle nuestros valores teóricos. Y para teta 1 vamos a ponerle un valor de 2.5456, entonces nuestros datos, los datos que vamos a crear a continuación están definidos por estos parámetros teta 0 y teta 1 que nosotros conocemos, por lo tanto aquí vamos a poner teta 0 más teta 1 que multiplica a x y esto nos va a generar el conjunto de datos y. Aquí tenemos ya entonces abajo el vector de datos generado precisamente por este, por esta ecuación donde nosotros estamos definiendo teta 0 y teta 1. Esto es con la intención de tener datos con los cuales poder probar nuestro método de mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, estos datos que estamos generando son los que estamos normalmente en clase utilizando o viendo en las tablas que corresponden a las instancias que aplicamos a nuestros modelos posteriormente. Por lo tanto, tenemos x, tenemos y, podemos ahora utilizar matplotlib. y vamos a utilizar plt para graficar nuestros datos de x y y con puntitos de color negro y plt.show. Entonces, esto nos va a dar nuestros datos. Ustedes se fijan, aquí estamos creando datos muy bonitos, no tienen ruido, cosa que en la realidad no va a suceder cuando recolectemos las instancias. Muchas veces vamos a tener aquí perturbaciones que pueden ser ocasionadas por el método de medición o la propia persona que hace la medición o errores naturales del fenómeno que estamos tratando de caracterizar. Pero, bueno, vamos a tratar de imitar precisamente esa naturaleza. Vamos a utilizar lo siguiente, escape b, vamos a poner x es igual a, creo que lo creamos desde 0 hasta 4, entonces 0 hasta 4, y vamos a utilizar una forma diferente de crear los datos. Esta forma de crear los datos fue, ustedes lo vieron, es crear el espacio vectorial, todo es equidistante, utilizamos los parámetros de teta 0 y teta 1 para generar las instancias en y, y la gráfica resulta en datos que se comportan de una manera ideal. Ahora, vamos a hacerlo utilizando las funciones de random para tener datos más aleatorios en cuanto a las mediciones en los parámetros de x y también en los valores de y. Entonces, utilizamos numpy random.rand. Entonces, hay dos funciones en random que se parecen mucho, que es rand y rand n. Hay una diferencia significativa, ahorita la vamos a ver. Vamos a generar, en este caso, 50 datos. Normalmente, esta función es para vectores, por lo tanto le tenemos que decir cuántas filas y columnas, por lo tanto 50 filas, una columna. y seguimos utilizando los mismos valores de teta 0 y teta 1 que están declarados acá. Y lo único que vamos a hacer ahora es crear los datos, las instancias en y, con la misma ecuación. Pero multiplicando ahora a esta nueva instancia de x y además agregando también un poco de aleatoriedad a los datos en y. Recuerden que creamos 50 datos en x, por lo tanto en y vamos a tener 50 datos y para que esta función random funcione adecuadamente, aquí debe de haber 50 datos que se puedan utilizar. Aprovechamos aquí mismo y ponemos el plot de x,y y los datos puntitos asteriscos negros para que recordemos algunos otros parámetros y plt.show. ¿De acuerdo? Se fijan como ahora los datos ya no están uno tras otro en el caso de x y en el caso de y también hay un poco de dispersión. Esta dispersión se controla con esta parte de lo aleatorio en la suma de los valores en y. Y normalmente a este factor se le conoce como la desviación estándar. Si aquí le agregamos un factor que multiplique a este elemento, podemos hacer que la dispersión de los datos en y sea mayor. Aquí tenemos ya mucha dispersión. En cuanto a x, precisamente este factor es el que está determinando cómo se están propagando y hasta dónde llegan los elementos en x. Por ejemplo, si aquí lo cambio a 3, nuestros datos solamente van a llegar de 0 a 3. Y lo que les comentaba, RAND N, en este caso, se refiere a que los datos están aleatoriamente distribuidos con una función normal. Por lo tanto, van a tender a tener una media o un valor central. Hay una lluvia intensa aquí en la casa. Una disculpa nuevamente por el ruido y la molestia que puede causar. Retomando este punto, como comentaba, esta función, RAND, genera valores aleatorios en un arreglo. Aquí nos dice la ayuda, precisamente, valores aleatorios en un shape determinado, en un tamaño determinado, donde el primer argumento se refiere al número de filas y el segundo el número de columnas. Los valores van, aquí nos dice, se crean en una distribución uniforme entre 0 y 1, incluyendo el 0, pero que no incluyen el 1. Y en el caso de RAND N, aquí también nos lo indica, nos regresa datos, pero de una distribución normal. Recuerden que una distribución normal tiene una tendencia a tener una media. Y en este caso nos dice que los datos que se están generando para la distribución normal o gaussiana, tienen una distribución con media 0 y varianza 1. Es decir, nos va a dar valores positivos y negativos. Las instancias son igual, número de, si le ponemos 51, nos da dos filas, cuatro columnas, en este ejemplo, o en nuestro caso 51, 50 filas, una columna. Por lo tanto, si aquí ponemos RAND N, vamos a tener valores positivos y negativos, que están multiplicados por este 4, media 0 y varianza 1. Por eso tenemos esta posibilidad de tener valores positivos o negativos. Y en este caso, precisamente por eso, aquí lo hacemos de 0 a 1, aleatorios, multiplicados por 4, nos va a dar una variación en x de 0 a 4. Y por eso acá utilizamos RAND N para tener valores positivos y negativos por debajo de la media. En este punto, lo que nos tocaría hacer ya es la implementación de el método de mínimos cuadrados ordinarios. Nuestra implementación consiste en determinar teta 0 y teta 1. Yo les sugiero que intenten implementarlo. En este punto, pausen el video, traten de implementar la determinación de primero teta 1, es el valor que primero se tiene que determinar para después sustituirlo en la ecuación de teta 0. Algunas alternativas son hacer un FOR para ir recorriendo cada uno de estos elementos o aprovechar las características de los elementos que tenemos que son arreglos de NumPy y que se pueden operar sobre ellos. Nuevamente, les sugiero pausen el video, traten de resolverlo ustedes mismos y si no, pues continúen con el video después de unos minutos de haber intentado. Entonces, para la implementación y la determinación de, en este caso, teta 1, vamos a considerar esta parte de la ecuación. Voy a traerme únicamente esta parte para no tener que estar haciendo scroll hacia arriba. Voy a convertir esto a markdown, lo pego, lo pongo aquí, escape y para modo código y lo primero que necesito es el primer método que voy a usar voy a ponerle aquí a for 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 lo voy a implementar primero con force entonces lo que ustedes pueden ver aquí es que es la sumatoria de xy por yi menos y promedio entonces yo puedo ir en x recuerden que este es todo los elementos de x yo puedo ir sacando cada uno de los elementos de x x0 perdón x0 x1 etc y cada uno de estos elementos irlos evaluando para multiplicar por el elemento de y y restarle el y promedio y aparte de eso hacer la sumatoria de todo esto entonces creo que lo que puedo hacer aquí es determinar primero x promedio le voy a poner x x x average x y entonces x.min me da el promedio de x con la función con la función ¿sí? perdón aquí x y y sería igual a y a punto min también por eso tengo x promedio y promedio lo puedo imprimir para ver el resultado que esto también debería de ser equivalente a ser algo como for y in range de el length del número de elementos que tiene x los puntos vamos a poner aquí como total es igual para poner aquí la sumatoria de los elementos de del total voy a hacer lo que voy a sacar aquí es el promedio de x de la misma manera que lo estoy haciendo acá perdón el que imprimí aquí fue y aquí voy a imprimir x más bien y lo que voy a hacer es aquí sacar el promedio como lo dice aquí pero sin la función de min que ya tiene python implementada entonces lo que voy a hacer es que total voy a ir sumando en esta variable total cada elemento y le voy a sumar el dato anterior que tenía total entonces perdón aquí sería x y que está en el range y al final de este for pues para tener el promedio sería total sobre el número de elementos de x y eso sería mi promedio total is not defined ok si si no no he definido total aquí antes nada más voy a poner para inicializarlo porque si no total estoy aquí indicando que total es igual a total y pues todavía no está definido entonces primero lo inicializo con cero y aquí me da 1.89 1.89 72 esto sería la forma de implementar rudimentalmente el promedio entonces ya tengo el promedio de ambos casos y por lo tanto puedo hacer algo parecido para sacar todas estas sumatorias a la parte de arriba le voy a llamar numerador entonces al numerador lo hago cero al denominador lo hago cero también y voy a calcular de una manera similar ya vi que este for me sirve y funcionó adecuadamente para sacar la sumatoria de todos los elementos por lo tanto puedo hacer for i in range de la longitud de el número de elementos ya sea de x o de y no importa voy a calcular el numerador el numerador es igual al numerador o al elemento anterior del numerador más x perdón x y que multiplica a y y menos y promedio y el denominador será igual al denominador más x y por x y menos x promedio y aquí tendría numerador denominador y para determinar entonces teta solamente necesito poner teta le voy a poner para que para no borrar el contenido de teta 1 que tengo a arriba y a este le voy a poner teta 1 gorro para saber que es el obtenido a través de la de la implementación de la estimación del modelo de mínimos cuadrados del método de mínimos cuadrados entonces este teta 1 hat sería igual al numerador sobre el denominador y bueno aquí podemos poner print teta 1 hat y me marca un error me dice object es color ok ok tengo aquí un error ya aquí tengo un error omití la multiplicación no es implícita por los paréntesis hay que indicarlo matemáticamente entonces ya tengo aquí teta 0 y puedo obtener ahora teta 1 voy a poner no voy a poner texto en markdown aquí mejor voy a poner aquí un comentario es for ahora ya lo único que me falta es la implementación de teta 0 que no es más que esta ecuación no la vamos a llevar la voy a poner aquí inmediatamente no la voy a poner como ecuación la voy a poner como código aquí for por pues prácticamente solamente me falta poner bar promedio teta 1 y va entonces teta 0 hat es igual a y promedio menos teta 1 que estamos obteniendo que es la del hat la que obtuvimos acá arriba por x promedio y eso nos daría ya el teta 0 del modelo y aquí tenemos ya 2.59 y 3.83 que valores teníamos o que que valores habíamos puesto nosotros teta 0 3.96 y teta 1 2.54 voy a copiar y me los llevo acá para tenerlos como referencia voy a poner entonces los valores originales que implementamos es que teta 0 es 3.96 y teta 1 2.54 3.83 y 2.59 no es tan mal están cercanos pero no son tan exactos o bueno tienen su error pero recuerden que la intención del método es minimizar el error no hacerlo 0 como podemos mejorar la determinación de la estimación de estos valores de teta 0 y teta 1 es algo que les va a tocar implementar a ustedes y determinar que es mejor que parámetros debo de mover en el método para que esto se vuelva más efectivo ok ahora la intención es implementar este mismo modelo pero utilizando algún otro método les comenté que esta es la implementación por el for y ahora vamos a perdón ahora vamos a tratar de implementar o de terminar la implementación con los métodos de NumPy es decir las las herramientas que nos da el propio NumPy para la determinación de estos de estas sumatorias para tratar de hacerlo más rápido hacemos una de código le voy a subir aquí un poquito aquí hay que considerar que así como nos permitió escribir solamente x.min pues hay muchos muchas nos puede aquí hay muchos métodos para determinar parámetros como media mínimo máximo mediana etc entonces la intención es cómo lo puedo implementar más fácil esta es mi ecuación para teta 1 para teta 1 consideramos esta ecuación y si ustedes se fijan aquí es la multiplicación de x por y menos el y promedio promedio no entonces lo podremos hacer así déjenme sacar de nuevo aquí el numerador usted va a hacer el numerador 2 y el denominador tratar de calcularlos pero ahora con los métodos entonces x por perdón x por y y voy a imprimir aquí num2 solamente voy a multiplicar vean x por y no estoy haciendo todavía la resta del promedio pero quiero que vean cómo si me da la multiplicación elemento por elemento cómo cómo puedo determinar que esto es que esto es lo que está pasando primero x el contenido de x es 3 estoy simplemente poniendo x en el numerador en el num2 imprimiendo su contenido y es y 13 el otro era 3 ¿sí? entonces prácticamente veamos x por y me dio ese valor y que es 50.74 y veamos aquí x 0 por y 0 50.74 entonces se fijan cómo multiplica cada elemento y lo pone en la posición del arreglo que le corresponde entonces prácticamente puedo hacer las multiplicaciones directas x por y menos a y punto min era para sacar el parámetro y esto me debería dar un resultado me dice aquí necesito poner paréntesis y ven aquí ya puedo multiplicar x perdón aquí tengo que quitar esto y poner un 2 multiplique x por y menos y media y promedio x por y menos y promedio y ahora necesito sacar la sumatoria de todo esto tengo un método que se llama numpy sum y me da la sumatoria aquí ya tengo la sumatoria de todo esto veamos si es correcto denominador 2 debería de ser igual a numpy punto sum algo muy parecido a lo que acabo de implementar x por x menos x min y el resultado o el teta teta 0 teta 1 perdón teta 1 hat 2 es igual al num 2 sobre el dem 2 teta 1 hat 2 2.5945 y 2.5940 se fijan como este esta sección de código que implementé aquí puede ser sustituida por un algoritmo un script más sencillo en python menos pasos si y aquí lo interesante sería algo que se va a quedar para ustedes es saber cuál de los dos métodos es más eficiente entonces esta eficiencia la vamos a la van a ustedes a transmitir en tiempo es decir cuánto tiempo consume van a determinar cuánto tiempo consume realizar esta operación y cuánto tiempo consume realizar esta operación ¿sí? entonces vamos a ir poniendo aquí abajo del trabajo que se queda pendiente para alumnos lo primero sería esto la eficiencia en tiempo de el método for contra el método que implementa o que utiliza los métodos de de numpy si ahí se va a quedar esa parte para ustedes pendiente y respecto al siguiente punto de la implementación de o de la determinación de theta 0 pues ya no cambia nada simplemente hay que sustituir este valor de theta 1 hat que es el obtenido con el método número 2 y multiplicarlo por el perdón el y promedio menos el theta 1 por el x promedio y nos da el resultado lo ponemos aquí abajo no hay mayor problema theta 0 hat con el método 2 es igual a el y promedio menos el theta 0 theta 1 perdón método 2 por x promedio tenemos entonces theta 0 método 2 3.83 3.83 71 nos dan los mismos resultados entonces ahora voy a comparar voy a visualizar voy a comparar de manera visual los datos reales contra mi modelo que acabo de obtener para esto voy a hacer una línea que represente al modelo y por otro lado voy a graficar los datos entonces voy a crear un nuevo vector para x le voy a denominar x nuevo porque va a ser algo del que está relacionado con los datos de x pero no son los mismos datos de x puedo meter los datos que ya generé sí sí los puedo meter pero quiero hacer un vector con menos elementos o más elementos para visualizar el modelo entonces numpy link space que esté entre 0 y 4 si no mal recuerdo y sólo voy a generar dos puntos por lo tanto la y estimada o del modelo la y gorro bueno vamos a poner y hat es igual a el theta 0 hat más theta 1 hat cualquiera de las dos funcionan de los dos métodos porque las obtuvimos de la misma o los resultados que obtuvimos fueron los mismos por x new y por lo tanto y por lo tanto puedo hacer la gráfica el t.plot el x new contra y hat y comentaba que quiero hacer una línea vamos a hacer una línea que marque los únicos puntos que estoy utilizando con asterisco y la línea y los puntos sean de color rojo también voy a aprovechar aquí esta misma gráfica para graficar los datos originales que son x y y esto los voy a poner como puntitos color negro y vamos a agregar una etiqueta para indicar que estos son los datos que este es el modelo le vamos a poner hat y y plt punto legend y luego plt punto show entonces perdón aquí me faltó la teca aquí podemos ver ya si se fijan la gráfica el modelo para ser para ser representado debido a que su comportamiento es lineal solo requiere dos puntos si solo pongo un punto no puedo saber por donde pasa el modelo se puede ir hacia acá arriba o hacia acá abajo entonces requiero forzosamente dos puntos si yo pongo más puntos no pasa nada pero con dos puntos es suficiente para crear o saber el comportamiento en el caso de un modelo lineal si entonces modelo datos nuestra representación y nuestro siguiente paso o lo que tenemos pendiente por hacer en esta sesión de laboratorio es las funciones para generar datos con un poquito más de control respecto a su comportamiento cosa que ustedes también van a mejorar en esta función para controlar la dispersión y el número de datos y después la implementación de la función para determinar los mínimos cuadrados ordinarios dentro de una función ya creada por nosotros que se llama rápida de implementar y con esto prácticamente terminaríamos la la sesión de laboratorio y daríamos pie al trabajo que ustedes tienen que hacer para en función de lo que les voy a mandar en el correo de la sesión de laboratorio número 2 esta sesión de laboratorio si requiere ya reporte y requiere que se hagan estas tareas actividades que son del alumno entonces vamos a continuar con la generación de funciones para la generación de datos y para el cálculo de los valores de theta 0 y theta 1 pero ya dentro de una función entonces es para para data y para el o ls entonces nuestra primera función que vamos a desarrollar tiene que ver con la generación de datos para esto vamos a utilizar para esto vamos a utilizar la declaración def para crear nuestra función y una vamos a llamarle data gen por el momento vamos a crear solamente cuántos datos le vamos a pasar la variable la vamos a llamar nombres podemos poner nombres largos para determinar para hacer más fácil la comprensión de nuestro código pero también podemos utilizar variables cortas o nombres cortos y mejor dar una descripción en nuestra función con ayuda por el momento vamos a utilizar solo nombres cortos y después veremos cómo ir integrando la parte de la ayuda o el texto tipo de datos etc entonces empezamos con el número de datos que en este caso sería n y vamos a crear dentro de nuestra función el vector x que es el que utilizamos o bueno vamos a crear el vector x y y que son las instancias que necesitamos crear dentro de nuestro nuestra función de generación de datos por el momento es la cantidad el rango de datos que vamos a utilizar va a ir de 0 a 10 entonces le vamos a multiplicar por 10 podríamos por supuesto podríamos aquí aprovechar y hacer una función tan completa que a la función se le pasen el número de datos la dispersión el rango en x pero vamos primero desarrollando nuestra función por partes y conforme empiecen a funcionar los elementos la vamos haciendo crecer vamos a definir el valor de teta 0 que va a tener nuestra variable anteriormente teníamos valores de teta los voy a llevar y teta 1 de 2 y tantos con estos dos valores puedo generar ya y y va a ser igual a teta 0 más teta 1 por x más la dispersión ¿no? numpy punto numpy punto random punto rand acuerden que queremos utilizar rand n para tener valores positivos y negativos y también y lo que queremos que nos regrese nuestra función son los valores de x y y sería todo ya podemos correr nuestra función con shift enter y tenemos ahora ya nuestra la posibilidad de poder correr la función y generar los elementos y meterlos a variables si yo solo llamo la función data gen y le pongo que me haga 10 elementos se va a correr y me va a entregar x y me va a entregar 10 se fijan los separa estos dos arreglos y por lo tanto una forma prudente o común más bien de guardar estos datos es de la siguiente manera a coma b igual a la función y lo que va a hacer es la función es guardar el primer segmento de datos en a y el segundo segmento de datos en b entonces si yo aquí pongo a me da los el primer segmento y claro este me da contenido de b entonces si se fijan hasta aquí nuestra función está completa o funcional pero podemos agregar más cuestiones no por ejemplo habíamos dicho que nos interesa la dispersión recordemos que la dispersión es el el término que queda multiplicando aquí en en la parte de la y entonces vamos a poner aquí disp por el random y ahora tendríamos ya una función que considera tanto el número de elementos la dispersión y pues creo que algo también interesante sería poder definir el rango de x y etc vamos a agregar de una vez aquí los elementos este le voy a poner como final voy a poner x n al último dato como hasta donde va a llegar este vector de x cuántos elementos va a ser el de n la dispersión la dispersión x n número de datos dispersión y también vamos a poner los valores de theta 0 y theta 1 para que se definan aquí theta 0 theta 1 y así tengo una función más completa y controlada de los datos por lo tanto aquí voy a poner el límite de x n n queda definido aquí theta 0 pues ya no es necesario que esté aquí definido lo puedo comentar o los puedo borrar y aquí me queda theta 0 más theta 1 por x por la dispersión por el número de datos la corro y ahora mi función para generar los datos correctamente tengo que indicar de todos los parámetros que tengo acá quiero que quiero que llegue hasta x n n dispersión se fijan no hay como restricciones del tipo de datos esto se puede ir definiendo y haciendo funciones más robustas y mejores al ir indicando qué tipo de datos son los que tenemos que alimentar en cada una de estas partes aquí sería x n dos puntos el tipo de dato y aquí sería n puntos tipo de dato y voy a nada más a poner estos dos solo por dar un ejemplo de cómo se pueden ir definiendo estos parámetros y precisamente lo que ustedes pueden ver aquí es que ahora lo que genera la ayuda es que me dice el dato x n qué tipo de dato es incluso puedo indicar qué resultado qué tipo de dato en resultado me va a dar por ejemplo así indico que va a ser un flotante en este caso va a ser un arreglo flotante pero lo que voy es se pueden ir identificando todos estos parámetros para también ir indicando de una manera de una manera más detallada al usuario que utiliza nuestra función qué tipo de dato es el que se va a estar recibiendo a la entrada de la función otra cosa interesante que podemos hacer es precisamente el crear valores por default que va a tener nuestra función por ejemplo si yo quiero que inicialmente si no se mete un valor de theta 0 y theta 1 cuando se llame a la función que les ponga por default estos valores que ya estaban entonces lo que hago es lo siguiente puedo hacer lo siguiente le pongo igual a 3.9654 y para theta 1 2.5456 voy a correr llamo la función y si se fijan ya incluso sin necesidad de ponerle theta 0 float perdón theta 0 2 puntos float igual a 3.96 python se encarga de hacer esto que yo tuve que haber hecho pero me indica ya que tipo de elemento que tipo de elemento es que tipo de dato es su valor por default en caso de que no se ponga y lo que regresa la función que en este caso son es una dupla de arreglos del tipo flotante de que tipo de datos de cualquiera en este caso como se está indicando pero yo puedo indicar que tienen que ser forzosamente arrey flotantes etc entonces esta es una forma de hacer ya los datos una función más robusta entonces yo tengo que indicarle rango en xn hemos quedado que xn tengo que indicar que llegue hasta el 5 por ejemplo que me de 10 datos a que tenga una dispersión de 2.5 por ejemplo no voy a poner valores de teta y vean la forma en la que va a generar los datos los voy a meter ya en las variables que hemos estado utilizando y acá voy a poner mejor x,y los datos para graficarlos corro este corro este entonces le indique que llegue hasta 5 10 datos dispersión de 2.5 y el modelo está considerando los valores de 3.96 54 y 2.54 56 voy a ponerle más datos para que se perdón más datos para que se vea mejor el modelo aquí se puede ver ya la dispersión y un modelo por donde va desde 0 hasta 5 puedo ponerle 9 y ya pueden ver ustedes que ahora va desde 0 hasta 9 los mismos datos con la dispersión de 2.5 etc e incluso pues yo le puedo dar la pendiente vamos a darle una pendiente de 1 por ejemplo y un offset de 0 es decir un teta 0 y un teta 1 de diferentes valores nada más que considerar que la teta 0 es la que va primero teta 0 ah ok está bien entonces si se fijan los datos van hasta 9 100 datos una dispersión de 2.5 vamos a poner una dispersión de 1 la teta el primer valor que es teta 0 es la ordenada al origen y teta 1 es la que multiplica a este los datos entonces aquí me equivoqué perdón sería 0 y 1 para que sea una una línea con pendiente de 45 y que tenga origen en 0 con los datos dispersos por supuesto ya tenemos ya tengo mi función con este tipo de características para poder realizar más para que sea más parametrizable vamos a hacer ahora entonces la función de el mínimos cuadrados se lo voy a llamar mi ols y pues lo que requiere para poder operar esta esta función es los datos en x los datos en y y podemos poner bueno lo voy a dejar así ahorita solo quiero probarla que funcione y una vez que pruebe que la función me entrega los resultados adecuados después me dedicaré a hacerle algunas mejoras para un mejor entendimiento de la función aquí no tiene mucho chiste que vuelva a escribir el código puede implementar cualquiera de las dos de los dos métodos de cálculo del del ols me voy a llevar este me me agrada en particular entonces pego aquí el código de arriba y hay que tener cuidado con la indentación recuerden que python es un lenguaje que su sintaxis considera esta parte de la indentación para considerar los elementos que están debajo parte de una función o de algún algún método entonces ese tiene que estar ahí por lo tanto estos también deberían de estar aquí cuando calculo theta hat ya solo requiero traerme la otra la última parte de el cálculo de theta cero si es necesario podemos dejar esos print para ver el resultado pero lo ideal sería los return si se fijan aquí me está marcando estas estas variables en este caso theta cero en color grisecito y me dice que theta cero no ha sido accesada si aquí cambiamos este theta uno por theta cero se fijan como ahora theta cero cambió a color negro y ya no me marca ese error theta uno como está aquí llamándose en esta parte del código es una variable que si ha sido usada y por lo tanto no me marca ese color como grisecito y yo creo una variable y le pongo algún parámetro se va a quedar en gris para indicarme hoy esta variable que acabas de crear pues nunca se accesó o nunca se utilizó para nada prácticamente la puedes borrar entonces aquí lo que vamos a regresar es theta 0 y theta 1 que son estas dos variables en este orden para que lo considere el código después de eso prácticamente ya puedo correr mi código en el momento que se evalúa esta función ya es accesible desde aquí afuera y entonces puedo poner en theta 0 theta 1 igual a my ols y le paso los datos de x y y que son los que acabo de poner acá que acabo de crear acá y bueno aquí los valores de theta por ejemplo este theta 0 que acá era un un valor de 0 pues dice que no que no es un valor de 0 está cercano a 0 pero es negativo y se entiende ¿no? los datos muestran una tendencia a que en lugar de que este modelo toque aquí más bien su ordenada al origen está como por aquí el valor de la pendiente va a tener un comportamiento similar no va a ser exactamente uno pero se acerque por lo tanto me da esos dos valores relativamente cercanos bueno y con esto concluimos esta sesión de laboratorio dedicada a los mínimos cuadrados ordinarios su implementación la creación de funciones y la alimentación con datos o instancias que en este momento creamos nosotros de manera por así denominarlo dummy es decir con funciones que inicializan vectores y crean estos vectores o se llenan estos vectores con parámetros que podemos nosotros definir a lo largo de nuestra función por lo tanto al seguir ustedes estas estas instrucciones tendrán la posibilidad de entender mejor este método de los mismos cuadrados ordinarios y desarrollarán habilidades de programación específicamente para la implementación de este tipo de operaciones con vectores o arreglos gracias y hasta luego de este tipo